En el Pozo María Luisa En el Pozo María Luisa Murieron cuatro mineros Mira, mira Maruchina Mira, mira cómo vengo yo Murieron cuatro mineros Mira, mira Maruchina Mira, mira cómo vengo yo Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja De sangre de un compañero Mira, mira Maruchina Mira, mira cómo vengo yo De sangre de un compañero Mira, mira Maruchina Mira, mira cómo vengo yo Mira, mira cómo vengo yo que me la rompió un barreno, mirá, mirá Marullina, mirá, mirá cómo vengo yo. Santa Bárbara resuena, nai nora, nai nora, nai nora. Santa Bárbara resuena, nai nora, nai nora. Patrona de los mineros, mirá, mirá Marullina, mirá, mirá cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mirá, mirá Marullina, mirá, mirá cómo vengo yo. Mañana son los entierros, nai nora, nai nora, mañana son los entierros, nai nora, nai nora. De los pobres compañeros, mirá, mirá Marullina, mirá, mirá cómo vengo yo. De los pobres compañeros, mirá, mirá Marullina, mirá, mirá cómo vengo yo. De los pobres compañeros, mirá, mirá, mirá Marullina, mirá Marullina, mirá Marullina, mirá Marullina, mirá Marullina. Gracias.